La lucha es el único camino De la gran Hispania, por las unilay, la fibula y pasis de inatoití ¡Y el patrón es el camino, los padres de inatenidad! ¡Y el patrón es el camino, los padres de inatoit集en! ¡Y el alegría, el oro de los laperones, no en los postos mil importadas! ¡Votan! ¡Votan! ¡Votan!